De la Semana Santa de Cartagena, que era un sueño y un objetivo que nos propusimos en Semana Santa en Cartagena, en la exposición en plena plaza del Ayuntamiento, dijimos estaría fenomenal que pudiésemos mostrar la singularidad, la belleza de nuestra Semana Santa en Madrid, aprovechando Fitur para promocionarnos como destino y ese objetivo lo hemos trabajado todos unidos y hemos conseguido hacerlo realidad. Hasta el 29 de enero, los madrileños y todos los turistas, visitantes que tiene la capital de España van a poder disfrutar de la singularidad de nuestra Semana Santa, quienes la conozcan van a poder elegir de nuevo Cartagena para disfrutar de la Semana Santa y quienes no la conozcan se van a quedar enamorados de nuestras bondades. Pero les aseguro que quien conoce la de Cartagena siempre elige Cartagena e insisto, quien no la haya conocido todavía se va a quedar impregnado de estas maravillosas imágenes. No es fácil transmitir la tradición y la emoción y en estas imágenes se transmite la tradición y también gracias a los fotógrafos excelentes que tiene el diario La Verdad, seguro que el director ahora lo va a destacar, también esa emoción que nos invade a todos los cofrades penitentes en ese momento en el que se meten debajo del trono, en ese momento en el que se ponen el capuz, incluso en los momentos en los que la lluvia nos ha jugado malas pasadas y no ha podido salir la procesión. Quiero hablar de mis fotógrafos, de los tres excepcionales fotógrafos de La Verdad de Cartagena que demuestran una vez más su capacidad para hacer instantáneas que no solamente reflejan una plasticidad que yo creo que está fuera de toda duda, sino también captar las emociones de los protagonistas, en este caso de la Semana Santa. Vamos a ver la mejor Semana Santa de Cartagena aquí en plena Ciudad de Madrid. Dar la enhorabuena, como he dicho al Ayuntamiento, por la iniciativa tan importante de que hoy estemos aquí presentando esta exposición fotográfica. La enhorabuena, la verdad, porque realmente es verdad, los fotógrafos han plasmado lo que es la esencia de la Semana Santa. Estamos viendo emoción, estamos viendo la marcialidad, estamos viendo la luz, estamos viendo la flor, que son las características principales que tiene la Semana Santa de Cartagena.